Hoy he querido un sueño como Barty Luther King Tenían puestos besos, no sé si necesitarme aquí Era más negro, aquel pelé de RGB Tenía un cuadro de Fight Free Y otro de Marco V No me quepaba en la playa, mi disco preferido El rototero saña, un valor de GBA Yo te quise certero, poro, no incluso aseático Pero he despertado y sigo siendo caucásico Era un puto negrata que decidió en hacer banco Y evitar que vine claro cada vez que meaba al banco Porque en este país, su color manda el estatus Y yo era más negro que el culo de GBA Barracus Yo no he denegado, soy un infind, travescimo la violencia policial Social y del Estado Y la verdad que no siento, traía putos espiroles Y yo no he denegado, no incluso aseco, no solo aseco el negro Y yo no he denegado, no solo aseco el negro Y yo no he denegado, no solo aseco el negro Lleguen a ponerlo su cultura y religión Todos los distintos, todos los nuevos, todos los nuevos Quieren quitar su presidente y poner su faraón Abuelto tu necabón, abuelto tu necabón No traes de basar el azar, dejadme profanar El reino o multiculturalidad yo tengo harta Ventas de guerra, la coña potenta O la valla con holgados de dicha correa Si se sumiste con cara de cabeza Vamos a quedar ninguno de una fiesta Espero que no entiendas tu repatriación Y que hagamos negocios con la indignación Pero tampoco hay futuro en esta nación Y por tu bien, refugis la voz Refugis la voz Refugis la voz Refugis la voz El conflicto tú o yo el sol El fallo es no Refugio a los sí El fallo es no Refugio a los sí El fallo es sí Refugio a los sí Como era mío Era muy mío siempre Solo quiero refugio a los sí